Hola, te habla Rubén Sedeño en este momento con la ocasión de que conversemos sobre los programas de estudios de la enseñanza metafísica. En la metafísica no hay nada al azar, todo está perfectamente pensado, planificado y algo muy importante es los estudios, porque con las almas no se juega y muchas personas juegan con las almas sin saber qué les están enseñando o lo que es peor, sabiendo lo que les están enseñando y sabiendo que es malo, que eso no es lo que se debe enseñar y así le hacen perder a las personas tiempo y muchas veces hasta la encarnación. ¿Por qué? Porque toda una vida estudiando algo que no sirve para ir al propósito, que es el desenvolvimiento del ser interno, el cultivo de la mente positiva, el desarrollar los siete aspectos de la totalidad de la vida y llevarnos hacia la liberación final, prácticamente todos sus estudios, aunque se llamen muy espirituales, serían pérdida absoluta de tiempo. En la metafísica existen programas, estoy hablando de la metafísica de Connie Méndez y de un servidor, el que le está hablando, fue el que le elaboró a Connie Méndez los primeros programas de estudio y hacer lo que se llamaron los niveles. Hoy en día con tanta información de la jerarquía espiritual, con tanta información sobre diferentes índoles relacionadas con el mundo interno, se han elaborado aproximadamente 50 programas de estudio. Esto quiere decir cátedras, que son las que se desenvuelven, cada una de ellas y cada uno de sus niveles, dentro de las escuelas de metafísica que funcionan prácticamente en todos los países de América, en todas las regiones de España, en Francia, en Suiza, en toda Italia y en muchísimas partes del mundo, para darle a la humanidad el conocimiento, la sabiduría, la práctica que la jerarquía espiritual ha delineado para que la humanidad logre su liberación de las envolturas tanto físicas, etéricas, emocionales y mentales, que le impiden el contacto con su ser interior. Gracias.